Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén muy muy bien. El día de hoy pues les traigo un nuevo videíto de varias cosas que estuve haciendo en casa. Y bueno, quería comenzar compartiéndoles pues el recorrido que hago cuando voy a ver pues el terrenito. Como pueden ver, es un lugar súper padre. La tierra es roja, hay mucha naturaleza. El caminito es una terracería, pero créanme que los ruidos de la naturaleza, todo se siente tan a gusto. Hay demasiados árboles, demasiada vegetación, que es un lugar que la verdad me encanta. Yo cuánto quisiera poder pues estar ahí, vivir ahí dentro de esa tranquilidad que siento que es súper padre. Y bueno, pues esa es parte del recorrido para ir a este lugar. Y entre otras cosas, pues también quería compartirles algunas cositas que puedo comer. Como por ejemplo, huevitos con tortilla. Como pueden ver, estas tortillas son parte de mis carbohidratos. Y aquí ya le añadí los huevitos, que son tres. Tengo derecho a comer tres tortillas, así que son tres huevos y tres tortillas, lo cual para mí es algo súper llenador. Y solamente cocino con un aceite en spray que es de canola. Esto es lo que como. Le añado a veces salsa o si tengo verduritas, pues verduritas en este caso no las tenía. Y la acompañé de un cafecito. Así que, pues esta es una de las cositas que consumo. Y vean, les debía estas tomas así ya de noche de cómo se ve esta preciosa calabaza de cristal. Con esas lucecitas hermosas que le hacen ver súper acogedoras. Y desde cuándo de verdad quería compartirles parte de, pues lo que hacemos o las compras que hacemos cuando vamos al súper. Aquí estamos haciendo ya la compra para nuestra quincena o prácticamente más de la quincena. Escogemos, pues la proteína que vamos a utilizar. Y luego escogemos algunas cosas para el lunch de mi pequeño. Él es el que toma como cositas más de golosinas, como esos yogurts y de esas cosas que nosotras no podemos consumir. Y yo por ahí llevo lechita, pero de almendra. A esta vez decidí probarlas. Y si pueden ver, hay unos vasos ahí de otoño. Eran unos regalitos que iba a dar. Así que quería darles esos detalles a unas personas que de verdad tengo en mi corazón. Y que quiero muchísimo. Y quería como que tuvieran algo que les recuerde a mí. O sea, que cuando vean digan, pues es algo que caracteriza a Patino. Bueno, así que compré esos vasos que están súper bellos. Y compré unos chocolates de la marca Bonobon. Que son con un sabor de pumpkin spice. Que son solamente de temporada. Y los rellené con bombones y esos chocolates. Y pues cuando ya llego a casa. Lo que hago es que organizo toda la compra. Tengo ya donde pongo los huevitos. Donde coloco pues lo que es más como sopas. Todo eso. Ya tengo los lugares destinados donde organizarlos. Todo esto para que sea más eficaz para mí. Poder ahorrar tiempo y poder dedicarme pues justamente a solo cocinar. A saber dónde están las cosas. Por ejemplo, ya tengo estos contenedores que son para las pastas. O sea, ya no cambio de lugar. Ya no ando buscando dónde y ya sé dónde están. Y la verdad es que esto pues ha sido un sistema de organización. Que ya vengo utilizando desde hace mucho tiempo. En el cual pues me gustan mucho los frascos. Y aparte de porque se ven bonitos. Es una forma de saber qué es lo que sí tengo. Qué se me acabó. Y pues qué es lo que necesito comprar. Entonces sí le invierto un poquito de tiempo cada vez que hago la compra. Pero todo se ve súper mejor. Y me da paz mental, chicas. No sé si eso es bueno, es malo. Porque a veces pues llegas a caer como que quizá en las... En las obsesiones. Pero yo creo que esto no es parte de una organización que me gusta hacer. Y me hace estar más en calma. Y bueno pues por aquí ando también ya organizando las manzanitas. Las coloqué me parece en un traste más grande. Porque ya tenía algunas. Pero complementé con otras que había comprado. Pues para que duraran la quincena completa. Y así me la voy llevando con toda la compra. Voy organizando al menos lo que es frijol, arroz. Y tengo un frasco para cada uno. Pero si compro de más ya lo guardo en una cajita transparente. Y vean también les quiero compartir que desde cuando quería hacer recetas de otoño. Así que ese día tenía ganas de unos hot cakes. Pero estos hot cakes los hice con puré de calabaza hermosas. No les comparto la receta porque se me fue grabar el proceso. Pero primero cocí calabaza de castilla. Que es así muy naranjita. Y luego hice el puré. Y después de hacer el puré. Ya fue que añadí los ingredientes de los pancakes o hot cakes. Y la verdad es que yo jamás me imaginé que la calabaza ya cocidita tenía un sabor súper dulce. De verdad muy rico. Se los recomiendo bastante. Y si le añades un poquito de polvo de pumpkin spice. No hombre. Es un sabor súper rico. Muy muy rico la verdad. Así que estos pues les gustaron mucho a mis peques. Yo nada más me pude probar uno. Porque pues no puedo consumir tanto las harinas refinadas. Ni la calabaza. Pero si una probadita pues no está de más. Y fue la verdad algo muy muy rico que nos quedó. Así que si lo pueden intentar háganlo. Pero la verdad es que sí. Sabe muy delicioso. Muy delicioso. El puré de calabaza de por sí es dulcito. Y adquiere la mezcla como un tono amarillito por lo mismo. Pero sí la verdad quedan muy bien. Y bueno esto ya fue un fin de semana. Chicas de verdad que tuve dos semanas intensas de trabajo. De verdad de verdad. Este era mi lugar para ponerme a trabajar. Porque justo enfrente tengo la televisión. Bueno en mi lado derecho. Y ahí me pongo a ver series. Mientras avanzo con cosas de mi trabajo. Porque si no se me hace súper pesado. Me desespero. Y así ya no siento el trabajo. Al menos este fin. Habíamos lavado un mundo de ropa. Y ahí lo que estaba haciendo pues era doblar la ropa. Para que también ya mis hijos pues acomodaran. Lo que les tocaba a cada uno. Así que fue un fin de semana bien productivo. Y también de organización. Porque si no me organizo. Como a mí me toca hacer todo en casa. O sea prácticamente todo un 80 o un 90%. Entonces necesito tener todo al 100. Todo organizado. Para que no me cueste entre semana. Entonces aproveché a dejar la ropa lista. Y también le avancé a la comida chicas. Porque cuando no me organizo en cuestión de la comida. Me cuesta muchísimo. Me canso demasiado. Así que fue una gran ventaja. Haber cocinado todo lo de la semana. Se los juro que hice la comida de toda la semana. Y estoy súper feliz por eso. Porque vengo muy cansada del trabajo. Y cuando ya vengo. Venir a cocinar. Lo sufro bastante. O sea no me quejo del diario. Ni nada de eso. Pero mi cuerpo lo resiente mucho. Y ahorita. Si le dediqué algunas horas a estar preparando todo. Sin embargo valió la pena. Porque ya vine. Y por ejemplo hoy fue primer día. Y comí muy bien. Comí sanamente. Aparte de que comí sanamente. Pues no me cansé. Porque la comida ya estaba hecha. Entonces nada más calentamos. Y todo súper padre. Por ahí pues están mis vegetales. Hice flor de calabaza. Para que las comamos con tortillas y quesito. Estos vegetales para acompañar la proteína que fue pollo. Y también hice otros vegetales. Para acompañarlas de otra proteína que fue cerdo. Generalmente comemos así. Ahí está el pollito. Y aparte estaba cocinando milanesa de puerco. Hola amigas. Les quiero mostrar cómo es que quedó mi refrigerador. No está tan organizado. Pero bueno ya dejé hecha comida para toda la semana. Pues tengo una semana bastante ocupada con mi trabajo. La escuela de mis pequeños. Y bueno. Ya gracias a Dios tengo comida. Aquí tengo comida para dos días. La carne la guardé aparte. Aquí tengo plátanos para freír para los lunches de Mateo. Cebolla que me sobró. Queso. Pues ya tengo organizadas algunas cosas. La verdura que me quedó. Que podemos utilizar igual para desayunos. Como huevos con calabacita o con chayote. Pepinos para snacks. O pues para terminar de hacer algunas. Algunas otras cosas. Por acá por el fondo dejé unas manzanas. Ya dejé esto que es flor de calabaza. Hice una salsa. La carne para estas dos guarniciones de verduras. Ya están cocinadas. Puré de calabaza que hice. Hermosas. Y con este hice los hot cakes que vieron en este video. Y también quería yo hacer un panque de calabaza. Que todavía no he hecho. Me sobró un poquito. Yo creo que con este me alcanza. Por ahí tengo huevitos. Y bueno. En sí. Acá atrás hay frijoles. Cocí frijoles también para acompañar nuestras comidas. Así que gracias a Dios ya hice. Pues todo lo que esta semana vamos a comer. Únicamente vamos a hacer los desayunos. Pero ya dejé la fruta pues picada. Acá hay pepino. Este me ayudó mi hija a hacerlo. Por ahí dejé tunas. Y dejé otras cosas. No me acuerdo que otras. Ah papaya que fue lo que picamos también. Así que esto me va a reducir muchísimo los tiempos para cocinar. Bueno los tiempos para las mañanas. Y cuando vengo. Porque a veces suelo venir muy cansada. Y es pesadísimo venir y cocinar otra vez. O sea cocinar de nuevo cada día. Entonces esto la verdad es que me va a ayudar muchísimo. Y bueno. Hoy fue un domingo muy productivo. La verdad es que ya tengo mucho sueño. Estuve entreteniéndome. Viendo series en la televisión. Mientras doblaba ropa. Mientras estaba preparando los alimentos. Así que así no se me hizo tan tedioso. Aparte de que estuve sentada. Porque luego me duelen mucho las piernas. Últimamente me he cansado mucho. Me da mucho dolor en las piernas. Pero ya estoy implementando esta nueva estrategia. De sentarme para poder hacer la comida. Yo tengo muchos sueños. Estoy bastante cansada. Desde ayer estamos lavando ropa. Hoy me enseñaron a cambiar el gas. Con una mejor manera. Porque he barrido las piezas. De donde se cambia el gas para la secadora. Y pues no podía hacerlo yo. Así que hoy me enseñaron una forma más fácil de hacerlo. Y pues fue un día bastante productivo. Fueron dos semanas muy intensas. De mucho trabajo en mi escuela. Como saben doy clases a un preescolar. Y este año justamente pues me tocó la dirección de mi jardín. Entonces son dos trabajos que hay que hacer. No me pagan más. Tristemente. Pero aparte del trabajo de aula. Aunque tengo muy pocos niños. Pero pues a cada uno hay que armarle un expediente. Hay que hacer entrevistas a padres. Hay que hacerles evaluaciones. Muchas cosas más. Aparte de nuestras planeaciones. Y de preparar nuestras clases. Tengo trabajo administrativo. Formación de comités. Elaborar actas. Eso todavía estoy pues trabajando en ello. Reanudaciones de labores. Y bueno un montón de documentación. Que se hace al inicio del ciclo. Que es bastante pesado. Y que no lo puedes hacer dentro de tu horario laboral. Porque tienes que atender tu grupo. Entonces todo ese trabajo lo traigo a casa. Sin embargo no solo me dedico a trabajar. Sino que también soy mamá. Y cuando vengo venía a hacer la comida. Nos íbamos a las actividades de mis hijos. Y muy tarde empezaba yo a hacer las cosas de mi trabajo. Y todos los días me estuve durmiendo a la 1, 2 de la mañana. Para avanzar. Para no atrasarme. Así que fueron dos semanas intensas. Pesadísimas. Tengo unas súper ojeras. Pero gracias a Dios siento que ya avancé mucho. En cuestión de todo lo que fue documentación de inicio del ciclo. Y pues ya ahorita quiero dedicarme ya a hacer cosas de mi salón. Quiero hacer algunas cositas para decorar. Y bueno poco a poco ir haciendo eso. Por eso es que tuve que organizarme para dejar hecha la comida. Porque realmente he sido muy cansado. Acaba de empezar el ciclo. Y yo quiero que ya avance rápido. Porque me está costando muchísimo en cuestión de... En la cuestión física. O sea es muy cansado. Muy cansado. Y pues como yo tengo que venir y hacer la comida. Y luego pues ver si la casa está limpia, sucia, la ropa. Claro mi hija me ayuda. Pero pues la responsabilidad más es mía. Y aparte de eso... Pues todo. Irlos a... Bueno ella ya no me está dando tiempo de llevarla a la escuela. Pero sí ir a dejar al más pequeño. Regresar por él. Este... Pasar a mi supervisión. Entregar documentación. Y bueno. Ha sido un caos. Ha sido muy complicado. Y al principio créanme que hice berrinche. Porque... Con la vida. Porque estaba yo así como muy sacada de onda. De por qué. Por qué este... Porque en este momento que tengo... Que me encuentro sola. Y que tengo tantas ocupaciones. Pero... Finalmente entendí... Que... Las cosas suceden por algo. Todo es perfecto. Y a lo mejor la vida me está enseñando algo. O me está preparando para algo mucho mayor. Así que... Pues ahora sí ya lo asumí. Con responsabilidad y con amor. Y vamos a hacer lo mejor posible. Obviamente no dejando de priorizar lo más importante para mí. Que es mi familia. Y bueno hermosos. Pues yo... Ya me despido. Cuídenseme mucho. Les mando un abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.